¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. No, no, se tiene que oír en el ordenador de blanca. Está ahí. Sí, pero solo imagen y sonido. O sea, solo imagen de... Solo presentación y sonido. Bueno, pues nada. Tengo que presentar, aunque ya me conocéis todos, ya conocéis todos a Alberto Benito, que inicia la temporada de charlas de este año en la delegación local, en el grupo local de Silverlight. Alberto es un fuera de serie desde que es como el chiquillo de que está ahí. Cuando conocí yo a Alberto, era de más o menos de... Y bueno, ya les juntaba entonces y ahora te voy a contar la realidad. por favor, te pongas porque... ¿Por qué lo va a contar? Venga, Alberto. Vale, pues muchas gracias por venir a todos, en primer lugar. Bueno, eso, soy Alberto y os voy a contar un poco mi experiencia viajando por... Ahí está. Viajando por Marruecos. No va el mando. Igual está apagado, ¿puede ser? Bueno. Tampoco va. Tampoco va. Bueno, pues ya está. Vale, perfecto. Gracias. En primer lugar, vamos a hacer un poco la introducción del país, cositas que tener en cuenta y los objetivos que se buscan en este país, objetivos omnicológicos. Después haré un resumen del itinerario general, aunque lo iré desglosando a medida que avanza la charla y antes de pasar ya a la crónica, pues daré un par de cuentas de información que he utilizado yo para diseñar los viajes y eso, ya pasamos a la crónica en sí. Bueno, Marruecos siempre ha sido un referente ornitológico para todo el mundo, pero especialmente para España. Al final es un país que tenemos al lado, igual que podemos irnos a Francia, pues nos podemos ir a Marruecos y es un pedacito de África que tenemos al lado y, o sea, muy asequible y no solo de África, sino del África árabe, que luego irnos a otros países pues se supone un poco más complicado. O por lo menos no podemos ir con tanta libertad o tranquilidad como podemos hacerlo aquí en Marruecos. Y luego, otra cosa, aparte de la cercanía, es que es muy diverso en hábitats Marruecos. O sea, tú piensas en Marruecos y te viene a la mente el desierto, pero realmente no solo hay un tipo de desierto, hay muchos tipos diferentes de desierto, están desiertos de arena, pero también hay desiertos de rocas y piedras que son los predominantes. Hay gargantas rocosas y acantilados, hay palmerales, hay monte mediterráneo, tanto al Cornocales como aquí, como en Monte de Jara, de lavandas. Luego tenemos alta montaña, mucho más alta que cualquier montaña que tengamos en España, la cordillera del Atlas, y luego también tenemos pues Costa, Marismas, que les dan un plus. Aparte de todo eso, pues Marruecos tiene la mejor red de carreteras de toda la ciudad, simplemente la autopista costera y ya está, porque el resto es una castaña, pero bueno, tiene eso y que a la hora de conectar de una punta a otra del país viene muy bien. Después, que es una nación muy segura, o sea, no hay, de hecho, altruista lo miman mucho, no hay ningún problema de, no son como son, pero no son nada extremistas en comparación con el otro país africano, norteafricano, y luego aparte que es súper económico, o sea, por un euro equivale, bueno, este año es un poquito más, pero bueno, equivale a unos 10 dirhams, que es la moneda local de allí. Entonces, por 12 días, que es lo que he estado yo, por 600 euros, puedes estar muy bien, muy bien alojado y tirar muy bien y cascarte un viaje, estupendo. Pero bueno, ya depende de cuánto esté dispuesto a pagar cada uno. Hay muchos controles de velocidad, pero, y son muy, o sea, yo, a nosotros pusieron una multa por ir a 89, en una zona de 80, pero sí que es verdad que cuando te ven que eres español y tal, o te la perdonan o te la dejan por 10 euros y la multa. Realmente, muchas de esas multas serán mentira, pero serán un poco para rascarte el dinero. Luego, peajes. Hay bastantes en la autopista esta costera, pero bueno, son peajes de 50 céntimos, 2 euros, como mucho, entonces tampoco. Luego, para moverse puedes usar, comprar tanto una tarjeta de datos en el aeropuerto o usar un GPS que funcione sin conexión, porque allí, pues, no es como viajar en Europa que puedes utilizar tus datos telefónicos de España. Y luego, a la hora de comer, viene muy bien llevarse un poco de comida de España, sobre todo embutido, metido al vacío, cosa que no vas a poder encontrar allí, porque en la mayoría de poblados es muy difícil encontrar dónde comer y además te rompe mucho el día tener que abandonar la zona de pajareo, que son zonas bastante remotas, solo para comer. Entonces, eso, comer, se come de campo, es lo más cómodo y luego ya los desayunos y las cenas, pues, que corran a cargo de los hoteles que además se comen muy bien y la comida de Marruecos merece la pena probarla. Yo he estado ya tres veces y todo lo que os voy a contar es un poco un mix de las tres veces. Por eso igual veis a veces fotos que salgo con más o menos gente. La primera fue en 2018 con dos amigos, la segunda fue en 2019 que estuve guiando un grupo de palentinos y la última ha sido este año pasado, pero fue un viaje herpetológico, o sea, simplemente para ver reptiles. Entonces eso, de esto último casi no voy a hablar nada porque además las zonas de pajareo son distintas, pero bueno, al final se ven reptiles que ir a son hoy y entonces haré pequeñas menciones de reptiles de vez en cuando. Y los objetivos. Hay 47 especies típicamente marroquíes que son objetivos principales de cualquier viaje. Yo me refiero a 45 porque dos pillan muy fuera de itinerarios, están en zonas muy remotas. Bueno, una es la ganga de Leichenstein, que es una ganga que realmente te vas a Senegal y está por todas partes, pero en Marrocos llega muy por los pelos y está solo en unas gargantas muy remotas del antiátalas y entonces encima es una zona donde no hay alojamientos y es muy complicada de andar. Y luego el torillo andaluz que está en la costa en una plantación de melones concreta pero o tiene ese enchufe o es imposible entrar allí. Luego, otro que nunca es el papamoscas del atlas que es un poco más grande que el nuestro y con más extensión de blanco en el ala y en la frente pero yo he estado hasta finales de abril como lo más tarde y este bicho hasta que no empieza mayo no empieza a llegar por las montañas de Marrocos. Y otra un fracaso tras fracaso estrepitante es la plinia desértica que es como un buitrón del desierto que no ha habido manera a pesar de tener 50.000 ubicaciones. Y eso es lo que da. Entonces, el itinerario de Pajario es básicamente este. O sea, lo más al sur que se llega es Sagadir, aquí está Merzuga que es el ya desierto Sáhara auténtico y Tanger por lo más al norte. Aunque Tanger te los puedes saltar si encuentras una buena oferta directamente a Rabat y ahorras todo este cacho. Buenas. Y bueno, estos son los sitios que yo donde yo recomiendo pararse a dormir. Pero bueno, eso lo voy a ir desglosando más adelante. Y bueno, las fuentes de información son básicamente estas. Cloud Builders donde la gente sube, la gente que viaja se hace en un documento un resumen de su viaje con indicaciones y tal y hay un montón de reports de gente que sube, que comparte sus experiencias ahí. Y luego IBER pues la fuente por excelencia hoy en día. Y ahora ya pasamos a la crónica. Bueno, el primer día si aterrizas en Tanger es básicamente un día de conducción. O sea, vas de Tanger y conduces directamente hasta hasta Zurdu que está en las estribaciones de la atrás. Es una zona no especialmente escarpada pero bueno, está en altitud y se nota. Entonces, normalmente llegas ya de noche porque es una kilometrada lo que lo pone ahí. Ahí. Ah, sí, cuatro horas. Sí, cuatro horas, cinco horas y nos llegas. Entonces, bueno, estos son bichos que estaban en el jardín del alojamiento cuando llegamos ya de noche que es una, bueno, una ranita meridional y un sapo muruno. Bueno, entonces ya el segundo día pues ya te levantas de Arru y bueno, casi que voy dándole ya para, lo voy diciendo sobre la marcha. El club de Enfrapasic, donde nos quedamos a dormir, que no voy a hacer mucha referencia a los alojamientos pero en este sí, porque aparte de una estatua muy hortera, tiene bastantes bichos por los jardines, entonces, te levantas y ya desde la habitación estás escuchando a los tea, fútbol, urbanita también pero también está en el campo y no es el más bonito del mundo pero igual si tiene el canto más bonito de marruecos y estos son los desayunos que van incluidos en el hotel son súper abundantes y son en todos lados igual pero bueno te viene con leche tortitas son bastante completos y aquí ya vamos a la mandanga en la primera parada está pegada a through y es un bosque de cedros del atlas que en españa se utilizan como árboles ornamentales para decorar paseos pero está muy chulo ver un bosque natural de estos de estado de estos árboles y bueno la idea es aparcar junto a un puesto muy famoso de venta de fósiles que es este este cruce y aquí meterse un poco por el por el bosque y una de las cosas más interesantes que tiene es que hay macacos de verdad de verbería que son los macacos de gibraltar pero bueno que aquí son son endémicos del de los bosques del atlas y nada más un endemismo marroquí y está en peligro bastante serio de extinción entonces hay una poquita unos poquitos ejemplares que van donde la gente y saben latín y te cogen comida y tal pero bueno la mayoría están en el bosque y son bastante tímidos y aquí tenemos o sea he dicho que había 45 especies de interés pero también hay varias subespecies de interés que visualmente también son muy chulas una es el pinzón vulgar norteafricano que como vemos se parece ligeramente a nuestros pinzones vulgares pero tiene el pecho mucho más pálido y tiene la cabeza y la espalda completamente azules y luego las hembras son igual que nuestros pinzones corrientes tenemos un macaco con un pinzón norteafricano y estos son los macacos que os decía que están metidos en el bosque donde están los grupos familiares con las crías y es bastante ya complicado aproximarse a ellos porque enseguida recelan aquí hace bastante frío de hecho aquí no se llega a apreciar pero estaba nevando mucho viento y era un poco insufrible estar allí la segunda vez que estuve bastante más cómodo pero esta vez fue muy un poco dura y lo que se busca aquí en el bosque de cedros ornitológicamente el objetivo principal por la que haces una parada es que hay pito de levallán o pito bereber que es como una versión un poco descafeinada de nuestro pito real pero qué es es complicadillo de sacar pero bueno hubo hubo recorrido esto es un cuervo de la subespecie de allí sin más gente parada ya vas metiéndote más al sur abandonas los bosques de la atrás y ya te introduces en una estepa una alti planicie en la que sigue haciendo bastante fresco y hay un lago de montaña que es el lago de walmanes y diadli en el que hay que hacer una parada sí o sí porque bueno aparte de tener cosillas como cercetas pardillas que llama la atención que aquí sea tan escasa pero allí es relativamente frecuente y encima están en en alta montaña sino porque aparte de esto colirrojo de ademado es uno de los pajarillos más representativos de marruecos un bicho guapísimo que todo el mundo quiere ver y que es súper frecuente es y encima ocupa hábitas parecidos a nuestro colirrojo tizón o sea puede estar en zonas escarpadas puede estar en costa pero suele evitar el desierto puro y duro dicho muy guapo diademado es por la banda está de la cabeza que hace como una diadema a lo largo de la cabeza y lo interesante de este sitio es que al lado del lago hay unos prados unas praderías encharcadas que suponen el mejor sitio de todo marruecos para observar tarrocanelo que en españa es una en la península es una especie exótica más ahora pero realmente en áfrica canarias incluida es una especie autóctona y bastante chula de ver encima en esta época les pillamos en el celo y están todos los machos siguiendo a las hembras acosándolas está muy bonito de ver y ves bastantes bichos puedes verte 40 bichos tranquilamente siempre en parejitas pues pájaro muy chulo luego seguimos un poco para el sur y ya nos metemos en la estepa y encontramos empezamos a ver las primeras collalbas de síbom que es la versión de la collalba gris en marruecos que es como nuestra collalba gris pero con la garganta negra y ocupa los mismos nichos que la collalba gris o sea puedes encontrarlo desde costa a alta montaña estepas pero ya en desierto puro y duro bastante complicado por eso a lo largo del viaje no se ven tantas seguimos para el sur en la alti planicia está y vamos al plató de la riz en zahida y bueno esto simplemente es una parada que pilla medio camino que la utilizas para comer básicamente pero está muy interesante porque es uno de los pocos sitios de marruecos donde hay a londra ricotí que está todavía más amenazada que en españa y bueno alguna cosita más como terrera marismeña y las primeras collalbas desérticas del viaje esto es un objetivo marroquí lagartija rugosa una notación sin más y luego ya abandonas la planicia para remontar el medio atlas tienes el atlas la alti planicia y por debajo plantea el medio atlas y esta zona pues bueno sin más paisajísticamente pero estaba muy chulo porque estaban los milanos negros en plena migración y les veía reventados volando a ras del suelo intentando remontar la montaña y aquí simplemente en la zona más alta hicimos una parada porque uno de con los que viajaba era anillador de piquituerto y le interesaba ver el todo de la subespecie de allí que es un poco más apagadito que el nuestro vas abandonando el medio atlas ves más collalbas desérticas que la collalba desértica se parece mucho a nuestra collalba rubia solo que es más nuestra collalba rubia es como más blanquecina el amarillo vistas más ocre luego tiene esta franja negra que une el negro del ala con el negro de la garganta y luego bueno las axilares negras y luego la cola que es completamente negra no como nuestra collalba gris bueno o la rubia que tienen esa cola blanca con la típica te invertida negro y ya nos llega se va acercando la noche y llegamos a las gargantas del cif del río cif que es este que va por aquí y concretamente se hace una parada en el puente en el túnel del legionario que hay un una boca de túnel y justo encima hay una colonia de vencejo moro que está con pequeñito con la cola cuadrada y con el obispillo blanco y que le usurpa los nidos al avión común y llegamos a rachidia donde dormimos alojamientos como éste te pueden costar 15 euros la noche o sé y es de los 15 20 euros y es de los caros o sea que por eso digo que es muy económico viaje en condiciones sin sin vivir miserias bueno siguiente día amaneces en el alojamiento y habitualmente pues lo que digo si no son bulbules pues tienes escribanos saharianos en la puerta de la habitación y empiezas allá a ver las primeras collas bélicas o collas más negras de brem sólo que obviamente tiene este capirote blanco que llama mucho la atención y no lo mismo no tiene la te invertida en la cola sino que tiene simplemente una pluma negra central sin el borde negro más escribano sahariano el escribano sahariano hablamos mucho de que nuestro gorrión es casero pero el escribano sahariano es un bicho que se te mete hasta en la cocina y aquí estamos en el comedor dentro del alojamiento y aquí tenemos un escribano sahariano dentro del comedor que de hecho este bicho tenía un nido en la cocina o sea anti higiénico sí pero para que se vea que es muy descarado y muy muy casero entonces vamos yendo un poco hacia el sur y haciendo así un poco para las aleatorias conviene hacer para las aleatorias de vez en cuando porque siempre se ve alguna cosa y están aquí las terreras saharianas que es una terrera bueno con una terrera bastante grande jaspeada y que es una bruta caza a gecos y la leche como se ve ahí un bicho muy chulo marroquí y aquí vas de rachidía hasta el propio risani que está al sur es un es un día largo este y lo va recorriendo todo a lo largo del río cid que es todo un palmeral está encañonado por un cañón y en el fondo hay un palmeral y eso le da bastante vida a este transecto del viaje lo mismo en casi cualquier parada de pueblos pues vas a ver es que llevan los saharianos ardillas de tierra o ardillas moruna que te llama la atención porque pegan chillidos como las marmotas que parecen rapaces a veces pero te fijas y es una una maldita ardilla que te ha puesto los pelos de punta y eso collalbas llevélicas también una collalba pero muy casera hace los nidos en las propias casas y tal y ya metiéndonos en el palmeral pues bueno tenemos zarcero pálido que no tenemos aquí las primeras tórtolas negalesas que les encantan estos ambientes de vegetación de palmeras esta es una tórtola europea pero estaba en paso migratorio y los los ríos no abundan casi nada en marruecos y conviene bien mirarlos porque hay una subespecie de interés aquí que es la subespecie de la bandera blanca la subpersonata que la subespecie norteafricana que es como nuestra la bandera blanca pero la cara en vez de tener la blanca entera se la adornan esa serie de franjas negras que le cruzan la mejilla y que es una especie candidata que en un futuro cercano se separe como especie independiente y bueno siempre se ven más cosas tenemos aquí cigüeñuelas garcetas solitejos chicos todo bichos en paso que aprovechan en un desierto aprovechan esos corredores naturales hacia el norte para para migrar tenemos más bulbules en la ribera alcaudones comunes en paso migratorio alzacolas rojizos zarcero bereber otro mucho muy chulo de allí aunque también lo tenemos en el sur de españa pero muy fácil de ver allí y la perdiz moruna que no es demasiado frecuente pero pero ahí está un poco bastante más tímida que nuestra perdiz común roja y bueno ya los palmerales ya empiezas a ver cosas ya más interesantes a la medida que te vas hacia el sur como es el abejaruco persa coyalvas y bélicas a lo largo de la carretera y en jorf es un sitio en el que dediqué varios días a cuenta de buscar la apriña desértica el buitrón este que no hubo manera porque como nos quedamos a dormir un poco más al sur en reisani pues vinimos un montón de veces pero bueno no pasa nada porque se ven otras cosillas bueno que hay terreras comunes en paso migratorio mosquiteros ves por todas partes tanto comunes como papialvos y bueno aquí hay alcaudones norteños que no están en españa y en el marrocos y dos subespecies la elegans que las de interior y luego la algeriensis que es la costera primeras alondras ibis un bicho el típico bicho que si piensas en marruecos te viene a la cabeza guapo asequible luego terrera colinegra que la fenología hay que tenerla muy en cuenta porque mi primer viaje fui la primera semana de abril creo que fue y no abejaruco persa y vi en todo el viaje sólo dos dos torreras colinegras y sin embargo yendo a finales de abril pues vi bastantes abejaruco persas y torrera colinegra no sólo vi sino que vi un montón fue el alaudido que más vi entonces siempre conviene un poco retrasar un poquito a finales de abril el viaje un canto muy bonito por cierto o sea la alondra ibis tiene un canto que se asemeja a la alondra ricotti si todo lo tenéis en mente y este tiene un canto también muy parecido que realmente si vas buscando alondras ibis te despista bastante este bicho y bueno este es un pozo de agua que había por allí en el que acudían a beber bastantes bichos como camachulos trompeteros y bueno ratas obesas o giros gordos que son unos jervos gigantes que hay allí y luego en el propio pozo criaba una pareja de collalbas diabélicas que son muy descaradas como podéis ver y antes de nada pues fuimos a visitar unos cortados donde cría una pareja de búho desértico que realmente la segunda vez ya fui a tiro fijo pero la primera vez simplemente tenía una idea aproximada de dónde estaba no tenía mucha idea pero apareció un grupo gigantesco de críos que venían del pueblo anterior siguiéndonos y gracias a ello vimos el búho porque lo tenían perfectamente fichado de hecho hoy en día vas y es imposible librarte de ellos o sea en el buen sentido porque cualquiera que vaya allí ya van ellos a decirles dónde está el búho a cambio de dinero claro allí en marrocos nadie hace nada gratis ni te ni te ayudan a salir de un callejón gratis ni te enseñan nada gratis ni te dan a probar nada gratis tampoco pues bueno allí hay cuervos los cuervos desertícolas que es como nuestro cuervo grande pero es pardo aunque bueno aquí engaña la luz que es ya de la tarde hacer pero se nota que es pardo y esco y el sonido es como un cuervo es cacharrao hay algo un borní allí y finalmente el búho que es como nuestro búho real pero un poco más pequeño y color arena están todos los cuervos acosándole bueno y aquí se ve que realmente comparado con un cuervo desertícola que tampoco es un cuervazo pues bueno tiene una diferencia de tamaño estamos con los chavales antes de cobrar y ya yéndonos para el alojamiento en Risani un sitio cómodo si se quiere hacer la compra lo que sea muy buenos alojamientos y muy buena comida y bueno por allí pues apuntito un apunte herpetológico pues es de las zonas más al norte donde se puede encontrar víbora cornuda y lo mejor es ir de noche con la linterna muy baja ras de suelo para poder ver los rastros que dejan en la arena entonces vas siguiendo los rastros que son líneas como muy paralelas porque no avanzan como serpientes van como haciendo así con el cuerpo que es lo más cómodo para avanzar por la arena y siguiéndolo pues llegas al al bicho también hay jeco cantor un jeco que le gusta mucho la arena por eso es que la arena no hay mucha arena en marruecos entonces donde la hay es especialmente al sur y culebra acabadora también hay allí de la esta sí que es la población más norteña y bueno se ve que tiene aquí vemos que tiene una escama gigantesca en el morro en forma de cuña para avanzar abrirse paso a través de la arena de hecho cuando la sueltas lo primero el primer instinto que tiene es meterse bajo la arena siguiente día este es un día sin muchos kilómetros de viaje simplemente movernos alrededor del alojamiento en risani entonces bueno hay unos cortados ahí a 10 minutos que están muy chulos hay camacholo trompetero hay cuervos desertícolas un sitio muy chulo para verles ya veis que es más marroncito abejaruco persa un bicho realmente alrededor de risani también hay muchas plantaciones de palmeras y tal entonces seguramente sea concretamente risani el mejor sitio para ver este este pájaro que es una preciosidad y bastante confiado al final como nuestro abejaruco europeo curruca de tristram que solamente he conseguido ver esta hembra pero el macho es bastante más bonito y es como el macho es como un híbrido entre curruca rabilarga y curruca carrasqueña y realmente tiene los mismos hábitos que la curruca rabilarga realmente donde más fácil es verlos en matorrales un poco de montaña y así pero bueno como montaña tampoco vas con demasiado tiempo para hacer paradas y tal pues tampoco tienes tanto tiempo para buscarla y la encontramos aquí de potra bueno ese cortado hay una aquí es esto es un nido de halcón borní que está la madre aquí se ven unos plumoncillos y aquí está el macho vigilándonos que luego nos deleitó con un lance a unas palomas es un pedazo de halcón de choca alza mamíferos también ardillas y tal y eso es súper blanquecino muy una preciosidad mariposa tigre que es la versión africana de la monarca y bueno siguiendo por los alrededores de risane pues eso ves esto es una ubicación de plinia desértica esas zonas de ajustos aisladas pero bueno se ven alcaudones inmigración cientos de alcaudones inmigración y las primeras puestas de terreras saharianas y colinegras etcétera y bueno más abejarucos más bulbules más alzacolas tiene bastante vida risane en sus alrededores y aquí volvemos un poco como pillaba al lado pues volvemos a las tierras del forf que es donde el pozo este que vimos antes donde vivan los camacholes y bueno más terreas colinegras más collalbas y bélicas esto lo pongo una comparativa porque si ves esto puedes pensar que estás viendo una collalba negra porque no tiene el capirote blanco como el adulto y es que los pollos hay collalba negra en marroco por eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta pero bueno simplemente fijándose en lo de la cola que solo tiene negro en la barra central y no tiene el borde pues ya es fácil reconocer que es una collalba y bélica y que no es una negra como jovencillo en este caso bueno por la noche pues bueno ves en las acacias pues ves burrucas carrasqueñas colirrojos reales todo hecho es en migración siempre es un azal y ya este viaje ya es un poco este día ya es un poco más movidito porque en primer lugar vas a Merzuga que es seguramente el top del viaje en lugares es la única zona de dunas de saharianas auténticas en Marroco y después de eso ya pues te ves chuparse un viaje bastante largo hasta el siguiente alojamiento estamos en Erg Chevi Erg significa duna y aquí hay varias especies en este sistema dunar que solo vas a ver aquí en Marruecos entonces es un día para tomárselo con calma y para disfrutarlo también de hecho hay que pedir te tienen que llevar en un todoterreno porque si no es imposible moverse por ese ambiente aparte de que te desorientas un montón porque es todo igual entonces primer objetivo gorrión sahariano es un gorrión es un passer pero es entero grisáceo y está muy está jodidillo porque está expandiéndose mucho el gorrión común por allí y lo está desplazando pero bueno nunca fue nunca es especialmente abundante y suele estar eso en el entorno de de las cuatro cabañas que hay por ahí y jaimas que hay por ahí sueltas este es el macho que es grisáceo y la hembra que es color arena entera uniforme y esto es un nido de gorrión sahariano que hacen una bola como el gorrión moruno es mucho muy muy chulo siguiendo por las dunas pues bueno tenemos más cuervos desertícolas alondras ibis aquí ya se empiezan a ver ya estás en el sur total de Marruecos y empiezas ya a verlas más en abundancia un pájaro lo mismo descarado grande espectacular bonito muy fotogénico terreras colinegras más alondras ibis un pajarazo y sobre las 11 de la mañana es cuando bajan a beber a un charco de menos la mitad de esta sala bajan cientos de gangas a beber y allí lo que tenemos es en primer lugar ganga moteada que es esta que tiene un poquito de negro en el pecho bueno aquí las veremos mejor esto tiene la garganta tono general verdoso con la garganta naranjada y es moteada porque las hembras que son estas tienen a ver si eso tienen manchas redonditas por todo el cuerpo y eso el resto es cuerpo eso cuerpo verdoso garganta y también está la ganga coronada que podemos comparar es más castaña mientras que esta es verdosa esta es castaña tiene como un montón de lágrimas claritas y bueno lo que no tiene motas la hembra es simplemente un jaspeado pardo y el macho tiene pues la banda esa negra por la delantera de la cara que no tiene esta esta es bastante más escasa o sea si igual por cada doscientas de estas ves cincuenta coronadas seguimos y un bicho que a veces lo ves a la primera a veces te hace sudar hasta el final es la curruca sahariana un bicho de eso que igual que el gorrión se lo puedes ver aquí en todos Marruecos y nada una curruca muy chula con una mirada espectacular y un color general arenoso que va a tono con el ambiente que le rodea bueno hay lagartija enverzuga que es endémica de aquí la rama de bond y bueno vas avanzando y vas viendo muchos bichos alondras ibis collalbas desérticas y luego bichos en migración como zarceros de todo tipo lechuzas campestres cernícalos primilla haciendo parada las dunas corredor sahariano por supuesto que no solo lo hay en Canarias sino que está en toda la zona sahariana del norte de África y nada un bicho que muy chulo se ve más a lo largo del viaje pero en este lugar como vas siguiéndoles con el coche más desde un vehículo suelen aguantar más el objetivo o sea otro bicho que eso puedes ver aquí el sotacabra es eso le gusta aquí hay que pagar a un guía o sea vas con los del todoterreno pero ellos le dan una pequeña comisión a un pastor de cabras de la zona que la mañana anterior pues ya te los va fichando donde están dormidos para que cuando llegue el coche con ornitólogos pues vayan a tiro fijo aquí un poquito más cerca y lo que hace es eso siempre están a la sombra pegados a algún arbustillo y a veces están más escondidos bueno a veces están un poco más separados pero siempre es lo mismo entre el sol y sombra de algún de algún arbusto y eso es un bicho si no el top del viaje uno de los de los top y ya hay un bicho que más camachulo trampetero que puede ser más fácil de ver más complicado para mí me parece complicado pero el turdoide rojizo que no tuve narices a verlo por cuenta propia en ninguno de los viajes y en uno de ellos ya me tuvieron que llevar aquí en Merzuga a una plantación de de no sé qué es esto de palmeras para bueno un pequeño oasis es un bicho que le gustan mucho los oasis es un pájaro grande con unas patazas porque al final hace mucha vida terrestre también y aquí no se aprecia pero tiene los ojos azules aquí está con una larva gigante de algo y es un bicho que bueno este yo valoro mucho el poder verlo y bueno allí pues allí mismo en Merzuga que en el hotel Yasmina que es el que hace los recorridos en todo terreno pues puedes comer perfectamente echar la tarde tienen una estación de anillamiento bastante fuerte que van españoles a anillar allí y todo porque tiene una zona una pequeña laguna con vegetación al lado y ponen allí las redes y cae de todo radiomarcan zarceros bereberes la tarde o después de salir al viaje y y para comer también está muy bien que en Marrocos no te recomiendan comer verdura porque la limpian con el agua de allí que es un poco como es con sus nematodos y tal pero aquí comimos y no no siento nada mal ninguna de las veces que he ido y ya abandonamos Merzuga pero antes está la laguna de Merzuga que está ahí en medio de puertas de las dunas y es una pedazo de laguna descomunal y simplemente por el hecho de estar donde está aislada del mundo pues cualquier bicho que pase por allí acude y es un bicho muy chulo es un sitio muy chulo para observar sobre todo hay miles de flamencos en medio del desierto hay tarros canelos y eso aparte pues bichos en paso ciboñuelas pagazas piconegras chorritejos patinegros y luego ya ponemos un viaje de 5 alojamiento que está en Boumalnedades cenas porque te lo mereces y duermes entonces bueno despiertas en Boumalnedades siempre si no es un bulbul es un escribano sahariano el que tienes junto a la ventana aquí vemos junto a su compañero el gorrión los dos bichos más caseros del mundo y aquí lo que se va a hacer vuelvo para atrás un segundo para allí al fondo en esa esplanada que se ve desde el alojamiento hay un pueblo una aldea que se llama Tajbil entonces hay dos formas de llegar hasta allí que no llegas porque no te interesa pero hay dos rutas una se llama el camino viejo el Old Tajbil Track que es una pista de tierra bastante mala y luego está el camino nuevo que está carretera asfaltada que se llama el New Tajbil Track y entonces se hacen los dos es lo que vamos a hacer en este día entonces primero se hace uno y luego se hace otro porque por cada camino hay bichos un poco diferentes bueno hay mucha mierda en Marrocos o sea tienen bastante poco cuidado y no cuidan ni los pocos arroyos que tienen ni nada hay muy poca educación ambiental allí y es horroroso vayas donde vayas bueno aquí estamos en el New Tajbil Track muy cómodo asfaltado y aquí bueno vimos la primera calandria picogorda del viaje bastante mal vista aunque luego veréis fotos mejores collalba culinroja un bicho que a mí me encanta no es la más rara de Marrocos pero para mí es la más bonita es una collalba tricolor con la cola roja preciosa un bicho muy distinto a cualquier otra collalba y esta es la hembra que es color arena contrasta mucho también es bastante única entre las collalbas la hembra alondra ibis nuevamente aquí con el pollito volandero collalba desértica nuevamente lo que digo con la bandita esta negra que le conecta la cara con el ala y la cola negra y está la hembra preparando el nido y aquí estamos pues cruzando de la zona asfaltada a la pista vieja el y aquí pues la zona es mucho más tiene bastante menos vegetación que la anterior es más plana entonces se ven otros bichos como el corredor sahariano nuevamente un bicho precioso super pulcro coujadas montesinas hay allí más alondras ibis haciendo el display esto es para que veáis el aspecto de la pista vieja y alondra cornuda sahariana hay dos alondras cornudas en en marruecos una es la sahariana que es de tiene la cara blanca y es de ambientes desérticos absolutos de las zonas más duras que puede haber y luego está la alpina que es la de cara amarilla que es la que está en en todo el mundo está en el están en norteamérica en asia en las montañas de áfrica menos en las montañas de la europa mediterránea también todo el mundo menos aquí pero bueno este bicho es muy aquí está el macho cortejando la hembra con los cuernos arriba un bicho que aguanta unas condiciones brutales de temperatura y precioso y aquí junto al pueblo donde dormimos pues hay un vertedero horroroso que te quema la pituitaria en cuanto te acercas lleno de perros asalbajados bueno van milanos ahí pero bueno combina una paradita porque bueno esto es una cobujada magrebí que es como antes era subespecie de la cobujada de aquí pero ahora la han separado como especie propia pero son iguales o sea no no tiene más no es un objetivo muy así y es lo que decía en el basurero este aunque sea una pena como quedan las fotos y la estampa que te llevas del bicho pues es el mejor sitio del TACDILTRAC donde puedes ver Calandria pico gorda realmente de los pocos sitios donde la puedes ver en Marruecos asegurarla por lo menos un bicho guapísimo este es un bicho que yo tenía claro que quería ver cuando fui y bueno ya la vi en el tiempo de descuento antes de marchar del sitio pero ahí está y luego antes de ir al siguiente alojamiento si te da tiempo puedes hacer meterte por dos desvíos uno te lleva a las gargantas del TODRA que es un sitio donde la gente suele parar mucho a buscar curruca de Tristram que la que vi yo solo vi una hendra que puse antes pero yo no la vi eché una tarde aquí entera y no la vi pero bueno está chulo porque aparte de ser aquí no consigo captarla en esta imagen pero las paredes son abrumadoras es un sitio muy chulo de hecho van turistas allí y aquí también hay avión isabelino que es como nuestro avión rockero pero versión marroquí pero también hay avión rockero allí entonces hay que mirarles un poco con lupa nuestro avión rockero coberturas oscuras y éste las tiene pálidas pero bueno ves otras cosas también hay riberas y palmerales de Estorpa la senegalesa busardo moro que a diferencia de nuestro busardo ratonero es bastante escasito cuesta ver ratoneros en en Marruecos es un bicho muy muy chulo también el busardo moro y si no quieres parar tienes otra alternativa que son las gargantas del dadés que bueno son menos espectaculares las ve menos gente puedes asegurar menos la curruca pero bueno ahí tiene este fondo de valle tan chulo que que bueno hay herrerillo africano como nuestro herrerillo pero con las facciones de la cara negras en vez de azules y esto es un nido y bueno por el fondo puedes ver muchos pajarillos en paso ves carceros ves vi un chotacabras cuyo rojo también en paso allí está bien para hacer una paradita y echar la tarde bueno siguiente día ya nos vamos hacia la costa es un viaje igual el viaje más el transecto más largo de todo el viaje pero hay una parada en las cárcavas de un pueblo que se llama Merzane que este no es una localidad típica pero la encontré yo por Iber fui a probar y triunfé es de los pocos sitios donde hay Coyalba Magrebi en bueno en Marrocos y en y en poco más porque es un bicho que está allí en pocos más sitios es todas las Coyalbas son fáciles menos esta y es bastante jodidilla pero bueno allí también hay eso ardillas de tierra o ardillas morunas vas enredando por allí ves como he hecho los trompeteros al contagarote lagarto de cola espinosa ves cosilla y y bueno de los pájaros que más mi ilusión me hizo ver porque no contaba al 100% con él pero bueno ya volví una segunda vez y en el segundo viaje y volví a triunfar entonces entiendo que este sitio es bastante fiable entre comillas esa es una Coyalba eso con media cabeza blanca el pecho blanco la espalda también blanca entonces realmente negro tiene la mejilla y las alas el resto es totalmente blanco antes era formaba la misma especie que la Coyalba pía que te encuentras en más para la zona de Arabia y tal pero la separaron entonces esta ha quedado como un endemismo pereber que realmente las hembras son iguales los machos pero las hembras sí que son bastante diferentes más terreas saharianas a la terrea sahariana le gustan mucho las zonas de laderas zonas pedregosas mientras que la la colinegra que es más chiquitina y más delicada le gusta más la arena zonas llanas de arena flores del desierto eso y más y yo el primer viaje que hice íbamos un poco más apurado de días solo fuimos nueve días entonces no pudimos visitar la costa entonces atajamos directamente hacia Marrakech a través del del atlas que bueno no hay gran cosa pero sí lo mismo mucho paso de Milano volando reventados a ras de suelo y ese día pillamos un paso muy bueno de caracas bellas caracas posadas en casi cualquier poste del atlas pero bueno lo bueno es eso continuamos hacia la costa atravesamos eso aquí hicimos una parada en una dehesa de arganes donde saca el aceite de argan simplemente para comer poco antes de llegar a Gadir que es el nuestro siguiente destino y el destino más sureño de todo el viaje entonces ponemos allá a comer y aquí empieza a haber ya un bicho interesante que es la Urraca Magrebí que es como nuestra Urraca pero es un poco más pequeña tiene bastante menos blanco en el ala y tiene una zona de pellejo pelado detrás del ojo donde la piel es azul brillante pero bueno hay mejores fotos luego también es un ambiente muy chulo para ver víbora del Magreb que seguramente el ofidio más odiado por los marroquíes porque es un aparte de ser relativamente frecuente le gusta mucho o sea convive muy bien cerca de y la odia a Namor y es una víbora que alcanza a otro 80 entonces está bastante perseguida bueno llegamos al parque nacional del Sous Masa que es una desembocadura de un río con tortas negalesas entonces es una zona de una costera matorral muy chula y es el único sitio del mundo donde todavía queda Eremita el Ibis Eremita lo conoceréis que está en Tarifa ahí cerca de Cádiz hay una colonia introducida que todavía no es capaz de tirar por sí sola pero bueno las últimas colonias del mundo quedan en este parque nacional y es el único parque nacional o natural o lo que sea en Marruecos donde se toma la conservación realmente en serio porque también les llega dinero de Bills Life de Europa bueno aquí hay un bicho muy chulo que es el Sagra del Senegal que le gusta mucho el matorral costero es como una mezcla entre el rendajo y el caudón pero que a la vez también ratonea mucho por el suelo muy chulo y no siempre lo pone fácil aquí estamos en la desembocadura pues bueno ves aves acuáticas ves flamencos pero también ves águila pescadora águila pernicera el jeco de Agadir que es endémico de aquí es un jeco de nada de esto un dedo de largo al caravanes hay muchísima una costera y las colonias están fuera de la mayor parte del parque está restringido entonces las colonias están en zonas donde no puedes verlas pero bueno a última hora o tienes la suerte que vas con el coche y te encuentras algún ibis comiendo junto a la carretera o si no pues bueno a última hora plantándote frente al mar puedes ver a los ibis eremitas cruzando volando hacia las colonias que es donde duermen esta es la única estampa que tengo de ellos de Marrocos pero hombre ver esto este pedazo de bicho que es el mayor tesoro del norte de África en un ambiente así en una puesta de sol allí en Marrocos pues tampoco tiene precio de noche pues eso hay más apos morunos como el del primer día hay geco de casco tiene como el casquito levantado como si fuese un como se llama este triceratops y Agadir también es la zona más al norte de Marrocos donde llega la víbora bufadora que tiene una distribución muy costera está bien metro y medio metro ochenta geco elegante del norte pero esta es la zona de la zona más al sur donde hay y en el sur tienen este aspecto más pálido en el norte son más rojizos oscuros y luego las cervalus que son unas arañoles así espectaculares que cazan gecos de noche o sea impresionan un montón pero son espectaculares y bueno al día siguiente pues nos levantamos en Agadir volvemos a visitar el parque nacional de Sousmasa por lo que pudieses ver bueno hay cormoran grande de la subespecie de allí que es como el nuestro pero tiene la cara y el pecho esto es un adulto esto no es un joven el adulto es así con todo ese blanco en el pecho y la cara luego hay más alcaudones norteños esta vez de la subespecie de costera la algeriensis y también hay mochuelos que es saharai que aquí no parece mucho por la luz pero es súper naranja clarito muy chulo las banderas blancas de la subespecie de su personata con todo el entramado de rayas negras en la cara aquí tenemos un vistazo al ibis eremita y bueno un sitio también muy chulo para ver con el rojo de ademado que llegábamos ya mucho tiempo sin verlo desde que estábamos en el atlas y que en la cuesta nuevamente vuelve a hacerse bastante frecuente bulbules por supuesto esto no hemos dejado de verlos en ningún momento y aquí no iba a ser distinto y nuevamente las hurracas hurracas lo mismo tampoco se ven en cualquier parte el poco mejor es lo del pellejo azul brillante detrás del ojo muy poco blanco en el ala y ligeramente más pequeña que la nuestra esto es especie no es subespecie esto es especie propia con todas las letras bueno y este es un guía que ahí te ofrecen cualquiera te ofrece por dinero llevarte pero este era guía de verdad del parque y este no nos pedía dinero y nos quiso enseñar un poco otra vez el chakra del senegal y bueno no lo vimos este segundo día pero bueno sí que nos enseñó las zonas donde están estos radio del matorral que hacen el display y tal estuvo interesante simplemente por eso por como te explicaba la biología del bicho liebre magrebí con el rojo de ademado pero esta vez la hembra que no la habíamos visto todavía escribanos al jareano y nada volvemos cogemos la carretera costera y ahora vamos ya hacia el norte vamos hacia Marrakech o sea un poco por el la costa y luego nos metemos al interior a Marrakech y bueno los postes de la de la carretera los postes eléctricos pues a veces es posible ver pues algún alconborní esto es en octubre por eso hay esto es un joven por eso podemos verlo si no en abril no ves jóvenes ves todo adultos aún así un bicho muy chulo ratonero moro o musardo moro y bueno esto es una paradita que está ahí cerca de Agadir en el que voy a hacer un apunte espectológico pero tiene un sentido crítico después bueno allí hay más coles rojos y ademados alcaudones norteños androctonus unos escorpiones mortales y estas son unas cobras norteafricanas que rescatamos de un pozo estos son juveniles pues el adulto es bastante más grande y el cuerpo y el cuerpo es entero negro y esto aquí simplemente le sacamos con la cofia desplegada aquí al principio que estaba un poco más alterada pero luego enseguida no hubo manera de que la volviese a abrir para las fotos y esto no lo digo por cualquier cosa lo digo porque una vez que llegas a Marrakech una cosa que es bastante popular allí mucho lo Marrakech por cierto que es la exposición de reptiles que hacen en la calle entonces allí te ponen va gente que ilegalmente bueno tampoco ilegalmente porque allí no está nada regulado saquea del campo un montón de reptiles principalmente vibra bufadora y cobra para exponerlo en las plazas y son bichos que para que no tal pues o le cortan los dientes o les cosen la boca o las apuntan con cosas entonces es un espectáculo que igual me queda darle mucho bombo cuando vas allí de hecho aunque saques una foto con el móvil te cobran por esa foto esta está hecha a escondidas y es curioso porque las cobras están siempre levantadas siempre con la cofia desplegada y es curioso porque es muy complicado después de tantas horas estén todo el rato con eso levantado entonces seguramente les hacen algo les dan algún producto o lo hacen de alguna forma para que bueno es maltrato animal y aparte de estas pues también se llevan saquean culebras bastardas para que gente como este viejecín pues se la ponga como es una especie que no hace nada porque se la pueda poner al cuello para los turistas estas cosas no te las ponen entonces tampoco hay que darle mucho bombo ni ni mucho tal a estas cosas porque está todo están todos los fichos en las condiciones deplorables y bueno más crítica pues lo mismo te venden tortugas moras que sacan del campo camaleones que están esqueléticos pero por lo demás muy bien Marrakech mucha mucho ambiente nocturno y muy bien se come muy bien también y bueno nos acercamos a la recta final no sé ni cuánto tiempo de echarla llevamos bueno sí entonces estamos aquí en Marrakech entonces vamos a ir primero un par de horitas hacia el sur a una estación de esquí que ya para ver dos pájaros que son alpinos totalmente en alta montaña subimos al atlas al alto atlas y luego volvemos a Marrakech y hacernos hasta hasta casi Rabat entonces estación de esquí de Ukeimeden se llama el sitio con el rojo de ademado también abundante en montaña esta es la estación un pasaje bastante idílico después de y que te lo parece más después de un desierto que te has comido durante nueve días todo muy verde y tal entonces sales de la estación de esquí coges esta pista que te remonta que avanza por los remontes collalba de Shibon por supuesto como nuestra collalba gris también le gusta la montaña y el primer pajarillo realmente alpino para mí que soy un amante de las aves alpinas pues era un objetivo principal es el camachuelo al rojo que es un camachuelo bueno no más que por el color llama la atención porque es un pajarazo grande es un fringido bastante tocho y bueno tampoco tengo muchas fotos donde se vea el ala desplegada pero bueno este ala rosita rojiza es una preciosidad cuando lo ves en directo y cuando vuelan y es un pájaro tan alpino como puede serlo nuestro nuestro gorrión alpino vive en la zona de cota de nieve es un pájaro súper chulo súper interesante más teniendo en cuenta que estamos en Marrocos aquí se ve un poco mejor el ala bueno más coles rojos de ademados geco diurno del atlas lagartija del tubcal que es un endemismo de allí mucha florecilla alpina cardenillo marroquí que es una mariposa endémica del atlas aquí tenemos otro pariente suyo que tiene el ala verde pero que también lo hay allí pero bueno este es endémico de allí y la cornuda la alondra cornuda alpina que es un poco más complicadilla de ver que el bueno cada persona te va a decir lo mismo una cosa distinta que decir a veces algunos otros les cuesta más otro al final los bichos alpinos siempre te lo ponen un poco más complicado pero bueno al final dedicándole unas horas acaba saliendo este pájaro muy chulo aquí vemos una hembra sin cuernecillos y aquí el macho que parece Batman un pájaro espectacular tanto esta como la sahariana son pájaros espectaculares y bueno ya finalmente te das la vuelta vuelves al aparcamiento disfrutas con unas chobas tanto piquirrojas como piquigualdas y bueno vas bajando hacia en Marrocos no hay buitres pero curiosamente si hay quebrantahuesos y en esta hay bastante bueno llegamos a Rabat no llegamos a Rabat porque es un el infierno en la tierra para meterse con el coche pero nos quedamos en Temara que es un pueblo que está al lado y te alquilan apartamentos muy buenos por muy poco precio y es lo más cómodo para moverse desde allí sin tocar ni Rabat ni periferia bueno se llama Temara esto es un puesto de frutas que teníamos en la puerta cuando amanecimos entonces en primer lugar visitamos los alcornocales que están cercanos al campo de golf de Rabat porque allí hay bueno hay pito de levallán también aunque no conseguimos le escuchamos pero no conseguimos llegar a verlo pero bueno también hay pico picapinos de la subespecie allí que aquí no conseguimos una foto de pecho pero en el pecho tiene una mancha roja muy grande que no tiene el nuestro así como diferencia piquituertos volvemos a ver el pinzón norteafricano de cabeza azul la hembra que es igual que la nuestra y estos alcornocales pues bueno son muy buenos para ver tortugas moras o sea vas paseando y de repente pues ves una tortuga andando o en una zona de arbustos ves un caparazón ahí rompiendo la silueta del suelo puedo llegar a ver bastantes y allí al lado también está el bosque de la mamora que es el alcornocal más extenso del mundo o sea que yo no lo sabía hasta que fui allí bueno hasta que fui no hasta que empecé a investigar y tal pues el alcornocal más grande del mundo está ahí en Marruecos y es este y realmente sí que es extenso da para perderse y es ahí más tortugas moras y los africanos etcétera lo que nos interesa de esta zona cercana a Rabat es un bicho bueno es la lechuza como nuestra lechuza campestre pero con los ojos negros y el cuerpo color chocolate y en Sudáfrica es un bicho bastante frecuente es un bicho una lechuza que cría en humedales en las espadañas África es bastante frecuente pero en el norte ya ¿qué pasa? en el norte de África solo hay 10 parejas en estos humedales costeros de Marruecos digo 10 parejas más o menos pero vamos que quedan o esas o menos y es bueno no tan tesoro como el ibis eremita o tal porque al final aunque se extinga aquí seguirá viéndolo en algún lado pero es un bicho que merece la pena dedicar esfuerzo porque está seguramente a punto de extinguirse ya en Marruecos entonces uno de los dos sitios posibles es este la laguna de Sidi Bugaba que bueno es una marisma que está al lado del mar y y bueno la cosa es que la intención es pararse en esta carretera y hay marisma a este lado y marisma a este otro entonces a última hora del día puede verse cruzando de un lado a otro no la vimos pero bueno este sitio aunque no veas la lechuza merece mucho la pena porque está lleno de de aves acuáticas de aves acuáticas interesantes en primer lugar bueno está lleno de moritos hay flamencos todos estos son patos colorados que está bueno está lleno de pollos yo hasta entonces todavía no había visto pollos de pato colorado focha moruna porrón pardo cerceta pardilla malvasías a dolor y eso todos llegando ya a la tarde pero bueno hay calamones hay charrancitos está muy bien apurando las últimas luces pero no no hubo suerte entonces al día siguiente pues probamos otra ubicación que seguramente es la más confiable pero el sitio es un poco más desagradecido pero antes de ello vamos a ver unos aquí se ve poco detallado una zona de monte mediterráneo que está al sur de Temara que es donde nos quedamos a dormir y y bueno estamos buscando un bicho que se llama francolín el francolín bioespolado que es como una gallinacia con dos espolones como dice el nombre y eso que está aquí en el en las zonas de monte mediterráneo de marrocos y es escasillo yo encontré la ubicación no sé donde la encontré en un trip report de este claro que es donde ellos acuden para para hacer el display y el leg como cualquier otra gallinacia este bueno así es como lo encontré el segundo año y así es como estaba el primero más vegetado y tal y luego al siguiente lo destrozaron y luego me enteré que es que este sitio es donde viene a cazar el rey de marruecos donde viene a cazar los los francolines que aunque haya pocos es especie cinegética y eso de vez en cuando meten máquinas para aclararlo y que sigan viniendo aquí entonces lo más fácil cuando vienes aquí es escucharlo porque verlo es mucha gente se va sin verlo pues a ver si encuentro el reclamo un momento se escuchan bastantes si ahora 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 si bueno voy a probar en inglés es un cacareo muy ronco y muy ruidoso lo que se escucha pero bueno el primer viaje sí que conseguimos verlo o sea realmente si les atraes con reclamo vienen pero no llegan a asomar fuera de él se quedan justo en el borde de la vegetación no llegas a verlo pero a veces sí que se animan y de la excitación la idea es ir a acudir aquí al amanecer a la primera hora y eso pero luego más tarde nos fuimos a desayunar volvimos y de repente nos encontramos de la pista del claro y muy poca gente tiene la suerte de verle así al descubierto realmente entonces aquí bueno podéis apreciar un poco más esto es una hembra porque no tienes polones pero bueno el macho es prácticamente igual y bueno por allí hay más herrerillos hay oropéndolas gladiose es que es monte estos son jaras y tal lo que había por ahí y aquí vamos al siguiente sitio de lechuza mora que es la Merja Cerga que es el sitio más degradado y más desagradable de recorrer el coche y más todo lo malo de Marrocos pero tiene lechuza mora entonces lo ideal es venir con guía porque moverse por ahí es una odisea y luego encontrar el búho es imposible pero la suerte que justo unos días antes había estado una conocida por allí la había cogido con guía y les había llevado a ver el lío entonces me pasó la ubicación y entonces gracias a eso puede venir aquí sin guía pero bueno este es el bicho la joya de Marrocos lo digo es como la lechuza campestre nuestra pero eso los ojos completamente negros en vez de amarillos y es todo color chocolate levantó un poco y se volvió a posar a di un par de vueltas y se posó a 10 metros de donde había salido y aquí estamos bueno nosotros con unos pastores que nos ayudaron nos indicaron un poco nos ayudaron un poco a atinar allí y eso es luego la merca cerca pues bueno hay alguna gaviota cormoranes y poco y bueno y gaviotas de eudovín que por si no lo sabíais en España solo puedes ver gaviotas de eudovín adultas o pos nacidos del año no ves segundos años ni terceros años porque cuando nacen van todas a África a madurar y solo vuelven cuando ya son adultas entonces se ve bastante gaviotas de eudovín por allí ya esta es la última noche que hacemos en Marruecos que la hacemos en Larache ya camino de de Tánger otra vez una ciudad pequeña costera muy agradable y bueno ya el último día antes de llegar al aeropuerto de Rabat pues hacemos aquí una paradita aquí en la que están las encontramos las marismas del Bajo Loucos que he oído que también debe haber una pareja de lechuza amor aquí pero pero a saber pero bueno aquí hay muchas cigüeñas está llena de vida esta marisma merece mucho la pena está lleno de cigüeñuelas águila pescadora moritos pagazas pero lo interesante es lo que tiene justo al otro lado del camino que son estos taludes de tierra y que aquí está nuestro último objetivo del viaje que es el avión paludícola que es un riparian como nuestro avión zapador eso es todo color barroncito entero color arena y ya llegas a Tánger vuelas a España y se acabó el viaje no sé si tiene alguien alguna duda pregunta cualquier cosa es que en Marruecos hay como hay poco agua hay una costumbre de recolección de agua que son los aljibes que bueno en el sur de España también hay y no son como unos pozos que se hacen a la altura del suelo se cubren por por encima de los pero tiene entradas unas pequeñas entradas a ras de suelo para que cuando hay riadas y desborda el agua pues cuele todo por ahí y tal lo que pasa es que la mayoría no tienen agua porque están muy mal hechos y como tiene entradas al ras del suelo es muy típico encontrar bichos que se caen entonces la gente que va a buscar reptiles a Marruecos realmente es una revisión de aljibes constante o sea abres el pozo bajas rebuscas no hay nada al siguiente entonces lo de las cobras no fue buscando en los aljibes y había dos juveniles de cobras ahí y les sacamos siempre llevamos guantes llevamos cubos pinzas o sea no tomamos la ligera y menos estando en Marruecos y así fueron las cobras nosotros fuimos a un viaje muy parecido sí sí Museo Madrid igual lo hiciste ya igual tampoco llevaban a todo realmente poca gente se hace el recorrido completo mucha gente se hace se salta al norte y se hacen solo la zona sur esto de las marismas del norte claro claro ahí es eso hasta Merzuga seguramente no Merzuga y Marrakech esa franja sur realmente es la más interesante pero bueno si quieres rascar unas poquitas especies más pues te haces dos mil kilómetros más y la sacas sí también ido eso dos veces y lo que digo es que es nuestro país de al lado es como Francia y lo tenemos ahí como olvidado pero es te cambia el mundo en comparación con irte para el norte muy diferente al lado y muy diferente ¿y el idioma qué tal? ¿el idioma? pues hablan bastante español o sea mucha gente sabe hablar español escucho turistas español y colonias antiguas y tal pero generalmente o francés que en el segundo viaje que fui con los palentinos y que había alguno que hablaba francés y bien pero en el primero no pero bueno al final por gestos la gente se entiende todo y aquí tenemos algunos que se van el mes que viene a Marrocos entonces espero que haya servido de algo si haréis otra charla si para segundo semestre si ellos van a hacer lo que hicieron lo del sur al final son si no van a ser dos mil y pico kilómetros más por un par de especies más o sea realmente lo gordo está en el sur lo que vais a hacer lo más diferente si porque si no vais a arrascar lechuza y francolín así lo más tal o sea que tampoco si pero bueno eso también lo tienes lo tienes aquí entonces lo que merece la pena es el sur realmente sí sí es como la España mediterránea al final el chacra el chacra el chacra y poco más realmente realmente sí exactamente sí pues nada pues muchas gracias a todos por venir sí 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 ¿tienes el pincho? solo he pasado ahora este es por correo ahora estoy aquí grabando ¿tienes el pincho? no no